¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Hola, Josejín! ¿Soy señor? ¿Señor de qué? Apagar switch en 3, 2, 1 ¿Por qué, Alex? ¿No has entrado? ¿No has podido entrar? ¡Hola, Kenny! Doble vez nos robó el fantasma ¡Inchís fantasmas! ¡Inchís fantasmas! Practicando, se va a aprender las cosas Oye, ya que tú te sabes los atajos de... ¿Qué? Tenda forestal? ¿Dónde salen los... los gusanitos? ¡Aguan! ¡Aguan! ¡Barranco, champiñol! ¡Barranco, champiñol! ¡Barranco, champiñol! ¡Ah, eres señor H! ¡El señor H! Ahorita sigue la que quiere Ari ¿Dónde es Angie? I don't know, she said yesterday she was gonna play with me today Fortnite, but... La tuya, por si acaso jajaja But I don't know I don't speak English I don't speak English Ay, como se roban todo, cuchinos Ay, seguro que... Ay, muchas gracias también Jackie por las compartidasas Qué lindos También creo que me gustan Ay, no me sale el atajo de ahí tampoco El de aquí Lo he intentado con honguitos y sin honguitos y me caigo No es creyente ¿Nodo fantasma? ¿Nodo fantasma? Ahí puedes reciclar... Ay, perdón Si, o sea que por más contras no es como... Cuando juegas a uno te metes ahí... ajá, con reloj, etc A ver A ver Tres, 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 tres A ver Tres, tres, tres No me sale ¿Y por qué apachurrito? Si guaban Apachurrame Ay, ay, ay Pobrecito La cucaracha, la cucaracha Acuérdate Acuérdate Sí Creo que soy Inresistible Irresistible Muchas gracias Muchas gracias Señora Che Por el pelo Ah, como molesta con sus robaderas Sí, mam Ah, sí Corre, 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 corre Ay, llévate de la que te salvaste Hola, Iván Sí Gracias por tu me gusta, gracias señora Che Por el me gusta ¿Verdad? Long time no see Ay, no, kitty Ay, de camino por estar solo hay uno que es el del principio No sirve si no tienes champiñón Ah, sí, ah, sí Es que vi que la tomó Sakura pero no la había visto yo antes ¿Qué? Sí, tuve el podio Uuuu Piu, 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 piu Bueno, por lo menos el último Mira por tres puntos otra vez, meni Usas el champiñón y haces un salto No te sale el atajo porque no haces el salto de Mario ¿Dónde tengo que hacer el salto? Circuito de Mario Ah, cuando, cuando me arrastro Hago el salto en el bordecito Circuito de Mario A ver El favorito de Ari Igual, igual Igual, igual Es circuito de Mario No, creo que es circuito trupa, ¿no? ¿Qué comiste? Regálame comida La de la lluvia La de la lluvia, la de la lluvia es de la copa Ah, voy a ir para que se deje de ni por tanto poco ¿En qué copa estará? Ya suéltame, carajón No sé Yo voy a poner cielos helados Ah, en la copa del gatito El cascabelito Esta ciudad copa Ah, sí, esa Bowser City A ver, hay que ponerlas que odien todos ¿Quesadillas de qué? ¿Quesadillas de qué? Yo odio las vacas ¿Quieres un quesito de esos? Alistona, en la mera orilla, pero primero tienes que hacer el champiñón O sea, me derrapo como para dar la vuelta, uso el champiñón y brinco en el bordecito, ¿no? ¿Me extrañaste? Aguiui Ahorita, ahorita Saludos a Meñis, Wariana, Novita y Mappi, dice Tona Saludito Hola Tona Hola Tona No me voy a dar por vencida Sí, sí te extrañé, Thor Eso ando comiendo quesadita No te creo Ay, Meñi Ya estás bien quemada Ay, con su pinche madre me mareé bien, cabrón ¡Estoy mareada! ¡Estoy mareada! ¡Ay, Nura! No terminaron Se me hace que ya no va a funcionar eso ¡Ay, qué seriedad! Ahorita ni dejan... Hablan cosas que no tienen, pues de repente Ya se desconectaron todos Es un silencio total ¡Claro! ¡Pero madre! ¡Esto es tu! ¡Es el Tuvori! ¡Oh, yeah! ¡Hombre! ¡No llegué! ¡Gas, flash! ¡Noo! ¡Lrrrray! ¡Lrrrray! ¡Nam! ¡Nam! ¡Tarraína! Ah, cochinos, apretosos, los odio, todo Y me dio risa Que divertido Que divertido Ah, que divertido No me da la vida Yo digo que tres hacks, una mamada Ah, huevo Ah, lo metió Ay, no, mames, pinche concha Y soporte, mijo Ah, perra madre Se hubiera usado aquí Sí, segundo No, quedé en Octavio Voy a comer pollo empanizado Ah, qué chido Empanzado o empanizado Empanzonado Va, va, va Lo voy a intentar, ya que lo voy a intentar Mira, no me dejaban recorrer cuando ya me llegaron Ya soy fan de tus videitos Dicen que pongan su favorita que no sean gachos Ciudad Ocupa Ciudad Ocupa ¿En dónde estaba? ¿Cuál es esa? En la copa de tu panita del Mario Gatito Ay, ya, es la primerita Ya la poní Ya la poní